Mi esposo fumigando el solar, regando el solar para la hierba, para matar esa hierba Cuesta que se seque Aquí grabándoles unos minutos Mi esposo está en la fumigación Se chapea, pero cuando se chapea rapidito Rápido crece A veces crece zacate, a veces crece una hierba que se llama verdolaga Y a veces, ahorita creció ajenjo, ajenjo le llaman esa hierba Y amarga Esa hierba dicen que es buena para, esta hierba es buena para dolores, espasmos, dolor de estómago Y miren como abunda esa hierba Y florea hecha una flor, hecha una flor blanquita Una flor blanquita hecha Esta hierba Como podrán ver, miren Qué bonita se ve esa flor Pero Se llama ajenjo Esta hierba es buena para, para dolores de barriga Hasta para los riñones Para ralear la sangre también Tomarse una buena toma en ayunas Pero eso sí que es pura hiel Abunda aquí en mi solar Espero que este video lo miren Que sea de su agrado Y que me den like Toquen la campanita Los que no se han suscrito conmigo pues Suscríbanse Lías Zuni es fiel Mira ya anda mi esposo fumigando Evitando siempre los animalitos, verdad Como las culebras Bueno mis amores los dejo con este video Demenle vista a los videos por favor chicos Yo soy fiel Dándole vista a sus videos Chaito mis amores Bye Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video